¿Cómo les va? En este video vamos a conocer cómo crear y editar contenidos H5P en Wordpress. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es instalar el plugin de H5P, yendo al área de plugins, añadir un nuevo plugin, y ahí vamos a buscar H5P. Hay distintas opciones que van a aparecer. El que tenemos que instalar es el que se llama Interactive Content H5P. En mi caso, yo ya lo tengo instalado, pero si no, lo que habría que hacer es apretar el botón Instalar Ahora, y se instala muy fácilmente de manera automática. Una vez que ya tenemos instalado el plugin, lo que vamos a hacer es ir en la barra lateral izquierda a un nuevo botón que aparece, que se llama Contenido H5P, y vamos a seleccionar Añadir Nuevo, si es que queremos crear un nuevo contenido. Acá vamos a poder elegir si crear un contenido nuevo o subir alguno que ya tengamos. Si ya hemos estado trabajando en la computadora nuestra o en algún otro lugar, también lo vamos a poder subir. Pero bueno, acá vamos a ver cómo crear desde cero un contenido de manera muy sencilla. Vamos a hacer algo meramente de prueba para ver cómo después lo podemos insertar en una página o entrada de WordPress. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir alguno de los contenidos. Al principio no van a estar todos instalados, pero podemos hacer clic en el botón Obtener y se instala automáticamente. Pero bueno, una vez que ya está instalado ese contenido, vamos a clic a los detalles y hacemos clic en Usar. Lo que acá vamos a trabajar, dependiendo del contenido, vamos a tener que ponerle un título al contenido y vamos a trabajar. Voy a poner algo meramente de prueba. Un texto acá, simplemente para que luego podamos ver que funciona. Vamos a dejar todo como está, las opciones de abajo. Y vamos a, una vez que tengamos creado el contenido, que ya estemos conformes, hacemos clic en Crear. Cuando creamos el contenido, vamos a obtener un shortcode, que es un código que vamos a tener que copiar e insertar en nuestra página o entrada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a, por ejemplo, a crear una página. Le ponemos un título. Y lo que vamos a hacer es elegir un tipo de bloque llamado shortcode. Donde vamos a pegar el código que habíamos copiado. Ahora, bueno, yo no lo voy a publicar porque es de prueba. Pero, lo que voy a hacer es previsualizarlo para que vean que el recurso queda insertado en una página. Bueno, una vez que tenemos creado el recurso, después podemos volver al escritorio de WordPress. Y podemos ir, de nuevo, a contenido H5P. Hay un botón que dice todo el contenido H5P. Ahí vamos a ver todos los recursos que hayamos creado. Y vamos a poder entrar a cada uno de ellos y editarlos. Si es que vemos algún error o algo que queramos actualizar, hacemos clic en Editar. Vamos a poder trabajar nuevamente. Seguir trabajando. Y lo podemos luego actualizar. Y cuando actualicemos desde acá el contenido, inmediatamente en la página de WordPress va a quedar actualizado. Vamos a hacer una prueba. Vamos a agregarle algo de texto. Actualizamos acá. Y cuando vamos a la preview, ya tenemos el texto automáticamente actualizado. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Lo que vimos es cómo crear y editar contenidos H5P en WordPress. Gracias. Gracias. Gracias.